amigos buenos días buenas tardes buenas noches vamos a hacer una comparación de estas dos preciosas consolas la ps5 pad original y la ps5 es limpio en que así le hemos llamado en la comunidad gamer vamos a hablar de algunas diferencias externas o físicas porque la comparación interna pues la tengo en otro vídeo los de la descripción también veámoslo a simple vista empezamos con los accesorios vamos a ver esta trae una base para ponerlo horizontal o vertical la misma base se reacomoda de cualquiera de los dos modos vamos a ir apartando ahí en cambio esta otra solo trae estas patitas que son para acomodarla en horizontal si la queremos poner en vertical o compramos una base que se vende por separado que se parece a esa otra de la parte o la ponemos así simplemente sin sin la base no es necesaria la base mire ya queda bien cómoda miren bien bien queda a menos que la estemos empujando por aquí para allá y obvio que no es así porque la tenemos que poner en un lugar sagrado las consolas tienen que estar en un lugar donde nos esté tocando así que lo podemos dejar así ella trae suficiente espacio de ventilación por los lados para que respire su airecito muy bien entonces el cable digamos el cable de carga esta trae tipo a y tipo c o sea que al control le ponemos una punta tipo sea aquí la tipo al otro lado en cambio ésta trae el cable tipo se hace o sea porque en la parte de enfrente sólo trae dos puertos se está trae un tipo un puerto tipo c acá en la parte de abajo y el tipo a en la parte de arriba esto sólo trae dos puertos que posee entonces respecto a eso el control son iguales los dos vamos a ver respecto al cable al cable de hdmi pues en uno que soporta hasta 8k puede soportar 120 fps este cable es especial y es igual a este otro el cable podría decirles que el cable de energía pues también es compatible usan el mismo tipo de cable de energía igual hay mucho igual el cable también mismo cable así que en ese aspecto no hay mucha diferencia el control tampoco hay diferencia el control es el mismo control hasta las versiones se parece ahora acerquemos más a esta máquina a ver a otras diferencias le quité la base a esta para que miremos bien la comparación vean en la parte de enfrente pues un poco más delgada la es link en temas alta también un poco más ancha el lector siempre viene pues en la parte de abajo con la diferencia que esté el que trae el lector ya sabemos que hay versiones que son sin lector verdad versiones sólo digitales pero estamos comparando las que son iguales entonces si ven usted está trae su lector en la parte de abajo él también lo trae en la parte de abajo pero tiene una pequeña variante que uno que le podemos quitar el lector si queremos lo podemos quitar y usarlo sin lector e incluso la podemos comprar de un inicio sin lector y comprarlo por separado por aparte veamos otra pequeña diferencia como pueden notar ustedes en la carcasa pues está bien dividida en cuatro partes o sea dos dos partes a cada lado miren ustedes en cambio esta otra pues sólo trae uno a cada lado en esta parte de acá trae pues el símbolo de sony aquí grabado escalados al otro lado sea que quita la tapa se mira de lado a este es hueco esto estos y por el otro lado si tenemos una pequeña marca de diferencia vez al darle vuelta aquí tenemos otra pequeña marca por ejemplo ésta tiene en los símbolos de juego el triángulo círculo x y cuadro aquí grabado se pueden tocar perfectamente bien como ven ustedes por este lado aparte que este es más panzoncita y se le nota la barriga aquí pues donde está la unidad de la unidad lectora y éste se le nota menos es un poco un poco más más disimulada la curva ahí y también les repito esta bandeja esta tapa la podemos quitar y podemos retirar la bandeja va ensamblado todo muy fácil de hacer veamos más en la parte frontal como les decía y les repito aquí tenemos en la parte de abajo el botón de encendido aquí encendido en un puerto tipo c y otro puerto tipo c es lo que hay acá este otro trae el botón de encendido vamos a ver el de expulsar el diferencia importante este trae acá el de encendido y de expulsar el disco aquí un puerto tipo c un puerto tipo a este me faltó decirles que el botón de encendido viene acá pero de expulsar el disco viene a este lado acompañando la misma bandeja bueno como es extraíble entonces pues por eso supongo que lo agregaron a este lado amigos veamos la parte trasera a ver qué encontramos con esta parte comparando esta preciosura de máquinas bueno obviamente el tamaño ya lo podemos notar verdad la forma a una una forma que podemos ver diferente también es que esta es el circular acá y parejo en cambio esta otra mire es circular también pero tiene una un calado aquí sólo se mira de ese modo ahí está bien sigamos viendo por acá esta sí que tiene un poquito diferente las ubicaciones empecemos por lo que es igual la conexión de energía vemos que es en la parte de abajo aquí está ahora en la fat lo que sigue es el puerto hdmi en cambio esta otra el puerto hdmi está separado de todo lo demás está en la parte de arriba hay una pequeña diferencia en esta sigue el puerto de conexión a la red física y este otro lo trae acá en la parte de arriba los puertos usb entonces en esto vienen en medio y en esta otra los puertos usb vienen en la parte de arriba bueno supongo que también todo eso ha sido pues deben tener sus razones para lo reacomodado de ese modo tiene dos puertos entonces usb de alta velocidad arriba y éste lo tiene pues en la parte de medio los puertos jueces amigos no hay demasiadas diferencias las ranuras de ventilación se parecen bastante no hay demasiado claro está que está así como es más grande tiene tiene este grabado que parece escamas de cocodrilo vienen desde la parte de abajo dos líneas miren está dividido por la parte central tiene a cada lado en cambio esta otra no esta otra trae a este lado hasta arriba pero a este lado aquí no más terminas miren aquí terminan sólo que te pare más ancho de arriba son pequeñas diferencias amigos amigos esta es la comparación física ya sabemos que respecto a lo interno no tienen muchas diferencias tampoco tienen misma ram mismo mismo procesador el mismo vídeo todo es igual sólo quizá algunas cositas cambiaron como el tamaño de los abanicos por ejemplo la placa más reducida los componentes van más pegados pero al final tiene lo mismo una que la otra está no se está produciendo ya porque vino a sustituirlo esta otra es la que está saliendo en vez de esta pero digamos guau que ya no está saliendo en la faz no me importa porque igual ésta tiene exactamente la misma la misma potencia lo mismo que trae en la otra amigos sólo les decía internos algunos pequeños cambios esto trae 200 gb más de almacenamiento que más bueno sólo eso eso el tamaño y los 200 gb más almacenamiento yo digo que podría ser no hay demasiado más que eso espero esta pequeña comparación amigos les les haya servido les saque de algunas dudas les aclaré algunas cosas respecto a esta belleza de consola espero verlos en el siguiente vídeo cuando ya tengamos la pro vamos a tener las tres a la par vamos a ver qué pasa a ver cómo viene dice que pronto ya veremos